Gracias, buenas tardes. Bueno, considero que es un momento muy importante como institución convocante y estamos a tiempo de esta iniciativa, de darle fortaleza a esta iniciativa estratégica en el interés de potenciar los esfuerzos de los distintos actores sociales, institucionales, académicos, políticos, que estamos interesados en empujar una perspectiva de derechos en general y en la política pública en particular. Como ya se señalaba, la política de derechos humanos en México es relativamente reciente y, por lo tanto, las fuentes de información que alimentan estos indicadores tienen la limitación de no haber sido pensadas, construidas, como ya se señalaba también anteriormente, desde una perspectiva de derechos. A pesar de esto, en el tema del derecho a la salud hay un avance importante. Sin embargo, yo quisiera colocar como cuatro cosas que me parecen fundamentales en términos del derecho a la salud. Para empezar, es que es muy importante, desde la perspectiva de la salud en sentido amplio y no solamente como ausencia de enfermedad, que se considere la multidimensionalidad y la complejidad de este derecho, que incluye, si es cierto, el derecho a la protección a la salud, que remite a las formas institucionales, al sistema de salud, al campo sectorial, de atención a la enfermedad, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad. Pero no se agota en este, sino que abarca el conjunto de determinantes sociales de la salud y que, en términos jurídicos, hace referencia a otros derechos que también nos parece que es muy importante que se trabajen de manera articulada. Otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por decir algunos, que están mencionados en el protocolo de San Salvador, específicamente en la observación general 14, cuando se hace referencia a los determinantes sociales de la salud, alimentación, vivienda, trabajo, medio ambiente sano, vida digna. O sea, sí trabajar el derecho a la salud en términos del campo, más específicamente de los indicadores de acceso, disponibilidad, calidad de los servicios, aceptabilidad, pero no solamente quedarse en eso, sino trabajar también, que puede ser un trabajo muy rápido y articulado, sobre el conjunto de indicadores que podría estar haciendo referencia a estos determinantes sociales y que, como proxys de los determinantes sociales, bueno, el INEGI y CONEVAL tienen bastante sistematizada la información, por ejemplo, de carencias sociales, de condiciones de pobreza, de condiciones de bienestar social, indicadores de desarrollo humano. Entonces, ese sería un primer desafío para la elaboración de este informe y que realmente recuperará toda la complejidad de la garantía del derecho a la salud. Un segundo elemento que me gustaría que se considere y que, desde luego, desde la academia y desde el campo que yo trabajo, que sería la salud colectiva, consideramos muy importante, es en términos de los niveles de agregación, dada la heterogeneidad del país, la polarización social y la desigualdad, que es uno de los elementos centrales que nos define como país, pues es muy importante que se haga un informe, no solamente, digamos, de la dimensión nacional, a partir de datos del gobierno federal, sino que se incluya también la desagregación a nivel estatal y también por algunos ejes que sabemos que son ejes de desigualdad y de exclusión social, como serían condiciones sociales, etnia, género, generación, origen. Hay algunas formas de trabajar los indicadores para aproximarnos a estas desigualdades y a estas dimensiones a nivel de entidades federativas y que nos permitirían el monitoreo de brechas de la garantía del derecho y el reconocimiento de dónde tenemos que apuntar e intensificar la política pública. Son los, por ejemplo, las agrupaciones urbano-rural, indígena-no-indígena, en términos de generación, bueno, todo lo que tiene que ver con adultos mayores, niños, que también ya se consideran, se trabajan como grupos específicos. Y un tercer elemento, bueno, que esto nos permitiría monitorear brechas, ver la progresividad en la reducción de esas brechas y avanzar en la equidad y la inclusión. Y un último elemento, que es el ejercicio incluyente y participativo en la elaboración de estos informes, y en particular del componente del primer grupo de derechos, del componente del derecho a la salud, donde la convocatoria a actores académicos, sociales, políticos, institucionales, sería muy importante para nosotros. Ya se señalaba que hay una disposición y una forma de trabajo, desde relaciones exteriores, para hacer estos informes de manera plural. Nosotros celebramos eso y, por supuesto, estamos interesados en participar, como grupo convocante, en participar en la elaboración en particular del capítulo del derecho a la salud. También reconocemos un avance sustancial en el derecho a la salud, con los indicadores que incluso ya están publicados. creemos que retomar lo que ya se tiene permitiría avanzar mucho más rápido para hacer estas, digamos, enfrentar estos desafíos que yo he planteado en términos de la complejidad del derecho, su multidimensionalidad del derecho a la salud, y la inclusión de la temática no solo que tiene que ver con los servicios de salud y la prestación de una serie de servicios y beneficios en el campo del sector salud, sino también en términos de los determinantes sociales de la salud, con el propósito, por supuesto, de avanzar en la garantía del derecho a la salud, monitorear la política pública y además colocar el tema de la salud en todas las políticas. Muchas gracias. Muchas gracias a Oliva por destacar esta importancia de los determinantes sociales de la salud y la…